¿Cómo citar a un paciente por primera vez en el área de enfermería en la zona de consultas externas? Para ello, pulsaremos el icono de consultas externas dos veces. Una vez desplegada la nueva página, en el menú de la izquierda localizaremos citar usuarios. Una vez desplegado, juntaremos los datos del paciente y le daremos a buscar. Una vez localizado al paciente, lo seleccionaremos y procederemos a pulsar el botón de citar a pacientes, localizado en el menú de la derecha arriba. Deberemos seleccionar servicios, en nuestro caso 15 consultas de enfermería y la agenda a la que lo vamos a hacer a citar. En este caso sería la sala de curas de traumatología. Una vez tengamos seleccionada la agenda, seleccionaremos la actividad a la que lo vamos a citar. Y seleccionaremos el día y la hora. Una vez seleccionado, pulsaremos arriba a la derecha el botón de citar. Verificamos los datos de la cita y pulsamos citar. Tenemos la opción de imprimir el informe para entregárselo al paciente o no imprimirlo. Si no deseamos no imprimirlo, pulsaremos el botón de salir. ¡Gracias!